Si, sin duda no me quieres, quieres no saberlo de ti. Si, sin duda no me quieres, quiero saberlo de ti. Si, sin duda no me quieres, quiero saberlo de ti. Dime que mienten, que nunca tendrás otro amor. Deja en mis labios de nombre, quedo como te nombra Dios. Dime que mienten, que nunca tendrás otro amor.